Quedó lista, es la renovada casa de los pericos de Puebla. Así se encuentra el estadio hermano Cerdán, a unas horas de arrancar la campaña 2016 de la Liga Mexicana de Béisbol. Luego de 8 meses de trabajo, el coloso luce una transformación de 180 grados en su explanada, accesos, sanitarios y locales comerciales. Teniendo como fondo el estadio Cuauhtémoc, el inmueble se encuentra completamente butacado. Las zonas de central, preferente lateral y general, le darán un foro para más de 10 mil espectadores. Uno de los atractivos del Parque de los Hermanos Cerdán serán el par de pantallas nuevas que se ubican, una por la zona del Jardín Izquierdo Central y la otra por la zona del Prado Derecho Central. Realmente se va a hacer la inauguración el domingo con el partido contra Oaxaca, pero por la veda electoral estuvimos considerando hacerlo el jueves, la inauguración del estadio con la presentación de los jugadores para que se pueda dar a conocer. Por si fuera poco y como en cada temporada, el diamante se encuentra en las mejores condiciones. Esto para recibir a los emplumados, quienes este domingo reinaugurarán su casa contra los guerreros de Oaxaca. Imágenes de Antonio Pineda, Luis Alfredo Palacios, Azteca Deportes.